Pues así es, mis amigos, todo esto de Alicia Machado y Jason, otro participante Top Chef VIP, se anda cocinando, así como dice el dicho, ¿no? Pues obviamente hasta Telemundo lo estuvo compartiendo en sus redes sociales, será real, será por estrategia, que es lo que estaremos, pues, teniendo el día de hoy, pues, de cara al lunes de eliminación. Mis amigos, pues, tanco se encuentran el día de hoy, pues, teniendo un muy buen día, este mes es el mejor mes, es mi cumpleaños. Yo soy Roberto, este es Madison, el video tal cual puedes escuchar, pues, al principio del video es que hablar de todo esto, así que puedes hablarle con la información. Lo más importante es todo esto que les menciono de Alicia Machado, que posiblemente podrá estar teniendo una relación con Jason, con Jason también de Top Chef VIP. Ahorita vamos a ver un poco, Jason, Top Chef VIP, Jason, ajá, Alicia y Jason desverdan pasión y calientan la cocina. Y es que hasta él le anduvo mandando besitos cuando Alicia estuvo en la pantalla, ¿no? Entonces, Jason Romo, que por cierto ganó la primera, que diga, la última inmunidad de la semana. Entonces, pues, están salvados, o sea, no van a salir de esta semana, pero esta pareja es más interesante. Recordarán que en la primera temporada Alicia Machado estuvo con este Roberto Romano, mi tocayo, de hecho, o mi gemelo. Y la verdad es que pegó caña a la pareja. Yo siento que esta Alicia Machado y Jason Romo también va a estar pegando. Van a ver, esperemos que sea real, que no sea, pues, por estrategia, porque a la gente le gusta eso. O sea, es algo que no tuvimos en la casa de los famosos en la otra, en la última temporada. Faltaron parejas, ¿no? Arimé se comentaba, también Lupillo y Tali. Pues, lo verdad es que no tuvimos una pareja como Pepison o como Alicia Machado con Roberto Romano. Esperemos que sea real, que no sea por estrategia. Le vamos a poner a la consideración de ustedes. Entonces, Mark Thatcher también marcó un presidente que van a estar saliendo más participantes de manera voluntaria y repentina. O sea, es aún peor que en la casa, porque aquí no hay algo que los obligue. O sea, pueden decir, yo solo participo esta semana y si no me late, pues, me voy. Entonces, algo así era ver en Top Chef VIP, que es muy común ver esto. Lo vimos incluso en la primera temporada con Lambda García. Entonces, que salió, regreso y ganó. Muchos dijeron, no, eso es injusto. Pues, la verdad es que a mí me sorprende todo eso. Esperemos que no salga Rosy Rivera. Esperemos que no salga Patty Navidad. Esperemos que no salgan, pues, este es Salomón. Salomón se ha convertido en uno de los favoritos por todos ustedes. Que dicen que se parece a Lupillo. Pero la verdad es que es bueno. Es bueno en el Reddit en el que Lupiza. Es bueno, aporta buenas cosas. Aporta contenido. Que es lo que estamos esperando aquí en este Top Chef VIP en esta tercera temporada. Que, pues, ustedes me dejan saber en los comentarios. Aclasamos encuestas en la comunidad. Está bien o mal que Alicia Machado y Jason sean novios. Será por estrategia. Será real. Sienten que Patty Navidad también podrá salir de reality. Y, pues, también todo esto que se me olvidó de Ariadna. Que la habían entrevistado. Y que ella estaría encantada de estar en el Top Chef VIP 4. Entonces, les gustaría ver a Ariadna Gutiérrez en otro reality. Además de la casa. Ustedes me dejan saber en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Gracias por ver mi video. Yo soy Roberto de Ostezón TV. El Beto me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Hasta la próxima. Si, pues, se nos pierdes. percentual. No Gracias por ver el video.